Hola, fanáticos, hoy en Béisbol Menor. Los criollitos en Orlando, Florida. Todo esto en breve por Béisbol Menor Online Internacional. Venezuela, 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 Venezuela. En nuestro programa de hoy mostraremos a la selección infantil B de los criollitos de Venezuela, que estuvo presente en el torneo organizado por los amigos de Rolling Salud, evento que se efectuó en las hermosas instalaciones de ESPN Worldwide of Sports en Florida, en la categoría once y doce años. Amigos de Béisbol Menor Online, estamos llevando un especial de criollitos de Venezuela en Estados Unidos, Béisbol Menor Internacional a través de Meridian o Televisión. Esta es la primera vez de manera oficial que los criollitos de Venezuela participan en dicho torneo. Béisbol Menor Online, Internacional desde Orlando, Florida Juego a Juego Seguimos a la selección Seguimos a la selección Los representantes nos contaban su vivencia Mi nombre es Jorley Rosso represento al niño Osniel Montero estoy muy orgullosa de que mi hijo se encuentra aquí en los Estados Unidos representando a Venezuela él es pitcher de la selección de Venezuela y somos del equipo Los Yogues allá en Venezuela Soy la mamá de Luis Rojas número 51 representa el estado Carabobo de verdad me siento muy orgullosa de que mi hijo le hayan dado la oportunidad de estar en este campeonato muy bonito Mi nombre es Elvis Sánchez represento al Ministerio del Deporte tuve la oportunidad de viajar con Cruyito de Venezuela aquí en Estados Unidos exactamente en Florida, Orlando en el torneo Rauling Salute donde ellos han tenido una buena participación es un torneo invitacional donde realmente ellos se lo han estado ganando porque en la participación que tuvieron en el Mundialito Cruyito de Venezuela lograron nuevamente su objetivo de quedar campeones y el Ministerio del Deporte conjuntamente con el Fondo Nacional del Deporte tuvieron la iniciativa y la oportunidad de darle a ellos este regalo de darle este sueño para que estuvieran aquí representando nuestro país Jocelyn Frías madre de Eduardo Machado orgullosísima de que mi hijo esté representando en los Estados Unidos el nombre de Venezuela a nuestro país compartimos con nuestros chicos de la selección esto es Béisbol Menor Online internacional por Meridiano Televisión los criollitos nos cuentan su experiencia estar aquí es muy bonito compartiendo con mis compañeros bueno y dejar el nombre de Venezuela en alto estamos presentando Béisbol Menor Online Internacional desde Orlando, Florida Hola, mi nombre es Manuel Llanes juego primero y pitcher es una experiencia estar aquí una segunda me gusta este país me gustan sus tradiciones sus cosas sus tallos me gusta todo soy Jaisa Canio soy la madre de Jesús González representamos al Estado de Aragua y le damos gracias primeramente a Dios y a la Corporación Criollitos de Venezuela por darnos la oportunidad de vivir esta hermosa experiencia es un sueño hecho realidad y le damos gracias a todos y esperamos que los niños hagan un buen trabajo y dejen nuestro el nombre de nuestro país bien en alto gracias aquí se permitía el uso del lanzamiento en curva parte de las reglas del torneo cada día era un juego diferente todos los días había un protagonista buen picheo en nuestra selección buenos batazos era otra cultura de béisbol pudimos compartir con otros equipos béisbol menor online hola soy Alan González yo juego tercera mi nombre es Brody Wilson y yo play 3rd base mi nombre es 28 mi nombre es Jacob Gleer y yo play right field y mi nombre es 8 mi nombre es Christian Laredo y yo play 1st base y mi nombre es 5 mi nombre es Nick Luckett y yo play 2nd base y yo play right field my nombre es Mason Wynn y yo play catcher y shortstop y mi nombre y mi nombre es 1 mi nombre es Andrew Schmelker y yo soy 10 y este es béisbol menor online hola mi nombre es Gerva González yo vengo de la divisa Santa Fe me parece muy buena la experiencia que me aportó la Corporación Criollito de Venezuela aquí en Estados Unidos hola mi nombre es Mario Paiva me siento muy bien por esta experiencia gracias a la Corporación Criollito de Venezuela a la al señal a Santa Bárbara que nos ayudó mucho para venir acá a Estados Unidos regreso más de Béisbol Menor Online Internacional desde Disney World Estamos de regreso desde Orlando Florida seguimos con Béisbol Menor Online desde Disney World Béisbol Menor Internacional además de participar en dicho torneo la selección B categoría infantil de los Criollitos de Venezuela dio un recorrido por varias instalaciones de Walt Disney World en Orlando Florida allí los peloteros representantes técnicos y directivos disfrutaron de esta hermosa experiencia Béisbol Menor Online estuvo presente en Orlando Florida con los Criollitos de Venezuela recorrimos varias instalaciones de Disney World fue una grata y hermosa experiencia Los directivos también nos daban su opinión Mi nombre es Lila Salazar soy la delegada de la selección de Venezuela que está participando en el torneo de aquí de Estados Unidos y bueno ustedes pueden notar la alegría de todos los representantes porque la experiencia que estamos viviendo es única de verdad que todavía ni siquiera hemos dimensionado el sentimiento lo que significa que Criollitos de Venezuela por primera vez se representan a su país en este torneo de Rowling y de verdad que los campos la atención el resort donde estamos todo lo que lo que están viviendo estos niños que es un sueño que todo niño tiene también lo estamos viviendo nosotros porque también es un sueño de adultos Walt Disney todas las atracciones los parques todo el programa que se está cumpliendo en este torneo es simplemente espectacular estamos presentando Béisbol Menor Online Internacional desde Orlando Florida gracias a Béisbol Menor Online por acompañarnos en esta gran experiencia primera vez que la Corporación Crédito Venezuela nos representa como institución en un evento internacional fuera de la frontera venezolana y bueno Enrique realmente es una ilusión para esos niños un sueño hecho realidad estar en esta vía de instalación de AISPN compartiendo con estos jóvenes de otros países mostrando su destreza en el béisbol y lo que siempre hemos manifestado el béisbol menor de nuestro país y el de adultos por supuesto es uno de los mejores béisbol del mundo Béisbol Menor Online estuvo presente en Orlando Florida con los criollitos de Venezuela Mi nombre es Jorge Torres soy el representante de Jorge Torres el señor de la selección y bueno para nosotros ha sido una experiencia muy buena y bonita para ellos este torneo Los criollitos nos cuentan su experiencia Hola mi nombre es Ese Duque vengo de Calora Estadolara y de verdad que es una experiencia muy bonita para mí compartir con todos mis amigos y representar a mi país Estamos presentando Béisbol Menor Online Internacional desde Orlando Florida Este mi nombre es Hugo Rafael Cadena vengo del estado Apure este fue una experiencia muy linda compartir los parques con mis amigos Hola mi nombre es Jorge Torres vengo del distrito capital y me siento muy orgulloso de venir a representar a Venezuela aquí en el exterior Estamos presentando Béisbol Menor Online Internacional desde Orlando Florida Mi nombre es Miriam Riera represento a Ese Duque El Queche de Estado Lara de verdad que me siento muy orgullosa de estar aquí en este país representando a Venezuela Mi nombre es Adriani Velázquez represento al estado Zulia mi hijo es Andrés Pernalete me siento muy orgullosa de estar aquí y del trabajo que ha desempeñado en este evento Béisbol Menor Online estuvo presente en Orlando Florida con los criollitos de Venezuela Hola me llamo Carlos Méndez del estado Caraboz y me gustó estar aquí en Estados Unidos y compartir con mis amigos Mi nombre es Raimond Balmero vengo del estado Miranda y me siento muy bien con mis compañeros al estar aquí me siento muy afortunado de que me hayan tomado cuenta en esta selección Gracias Mi nombre es Sila de Román represento a mi nieto Néstor Román su posición es pitcher y me siento muy emocionada de estar compartiendo aquí en Estados Unidos ya que es la primera vez que me ha tocado esta experiencia Sbol Menor Online estuvo presente en Orlando, Florida con los criollitos de Venezuela Otra vez no escucho A jugar al divertido y a jugar Otra vez A jugar al divertido Más rápido A jugar al divertido ¿Están preparados para jugar? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Vamos a ganar hoy Vamos a ganar hoy Vamos arriba Vamos arriba 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 Una bollita Una bollita Venezuela 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 Yeah, and I'll have you one of those Let me go to the rules real quick We've got a one hour, forty minute time limit In order I'm sorry, I'm doing it I'm sorry I'm sorry I'm a type of player ¡Gracias! Béisbol Menor Online estuvo presente en Orlando, Florida, con los criollitos de Venezuela. No se muevan, quédense ahí, que ya seguimos con Criollitos en Orlando, Estados Unidos, por... ¡Meridera Televisión! Estamos de regreso desde Orlando, Florida. Estamos presentando Béisbol Menor Online Internacional. Desde Orlando, Florida. Y un, dos, tres, criollitos de Venezuela. Y un, dos, tres... ¡Criollitos de Venezuela! ¡Venezuela! Béisbol Menor Online estuvo presente en Orlando, Florida, con los criollitos de Venezuela. No digas, mi nombre es Néstor Román, vengo del estado de Aragua, del pueblo de San Francisco, y me siento muy feliz con compartir con mis amigos aquí en Orlando, Florida. Y para mí es muy bonita esta experiencia de estar aquí, un orgullo para mí. Estamos presentando Béisbol Menor Online Internacional desde Orlando, Florida. Hola, mi nombre es Fernando Fermín, soy el Están Suárez, y me siento muy bien porque estoy en esta selección. Bueno, mi nombre es José Santana, muy contento por estar aquí compartiendo con mi amigo Freddy Andrés. Venimos de Diapure. Nunca pensamos que podíamos tener esta oportunidad. Y bueno, muy felices y contentos de que Venezuela esté triunfando desde aquí, desde Orlando. Los técnicos también nos daban su punto de vista. Bueno, mi nombre es Evelio Ulises, director técnico de la selección de Venezuela. Mira, te diré que para mí esta experiencia es demasiado bonita y son currículos que uno abarca en la Corporación Criollitos de Venezuela para seguir avanzando a futuras estrellas aquí en la Corporación Criollitos de Venezuela. Bueno, una gran sugerencia que yo le doy a todos aquellos niños que se están iniciando en el béisbol, porque si quieren un sueño, lo pueden cumplir. ¿Cómo lo pueden cumplir? Esforzándose cada día. Nunca dejándolo de estudio. Mira, para mí esta experiencia ha sido lo máximo, ya que durante más de 30 años dirigiendo Béisbol Menor, primera vez que salgo de mi país a hacer una competencia a este nivel, estoy bastante satisfecho con toda la gente que confió en mí. Gracias a la Corporación Criollitos de Venezuela, gracias por darme la oportunidad. Venezuela, el señor Orlando Becerra, que es mi padre, esperemos que nos salga bien todo. Béisbol Menor Online estuvo presente en Orlando, Florida, con los Criollitos de Venezuela. Venir a Estados Unidos a jugar con los Criollitos, a acompañar a la selección, ha sido increíble. La verdad es que ha superado las expectativas. Es una selección que no solamente está dando mucho de qué hablar ahora, sino que va a dar mucho de qué hablar luego. Hola, mi nombre es Fabiola Romero, soy la representante de Carlos Méndez, el queche. Venimos del estado Carabobo a representar a Venezuela. Muy orgullosa y contenta de que mi hijo esté participando en este torneo. Hola, me llamo Amelie Ibarra, represento al estado Miranda junto con mi hijo, Yorval González. Una experiencia inolvidable vivida aquí en Estados Unidos, específicamente en Disney. Bueno, la experiencia de estar acá en Orlando, en los campos de SPA, es espectacular. De verdad que es un sueño realizado. Estamos presentando Béisbol Menor Online Internacional, desde Orlando, Florida. Gracias a los criollitos de Venezuela por la invitación a Orlando, Florida, y permitirnos vivir esa hermosa experiencia. Nuestra selección marchaba invicta en este evento. Y llegamos a la gran final. Amigos, llegamos a la gran final del torneo Raúl en Salud, entre Lakeshore y Quirollitos de Venezuela, por acá, por Béisbol Menor Online. Ambos equipos marchaban invictos. Estamos presentando Béisbol Menor Online Internacional, desde Orlando, Florida. Con respecto a la experiencia personal con este evento, extraordinario. No hay otra palabra con qué describir toda la organización que reúne este torneo. Y toda la experiencia de estos padres representantes que realmente han disfrutado y han compartido junto con sus hijos. Una experiencia inolvidable. Estoy seguro que este evento especial nunca será olvidado por estos jóvenes cuando lleguen ya a la edad adulta. Bueno, y gracias a ti, Enrique, por acompañarnos en esta experiencia. Era la gran final. La selección de los criollitos de Venezuela se enfrentó a la representación del estado de Maryland, los Lakeshore Greyshawks. ¡Palo y palo! ¡Se fue! Béisbol Menor Online estuvo presente en Orlando, Florida, con los criollitos de Venezuela. Los criollitos se crecieron. ¡Edua, me lo dijiste! No estaba fácil el juego de hoy, sin embargo, se dieron las cosas y el equipo respondió. Mira, este, desde que llegamos aquí en Miami, los primeros saludos a toda Venezuela. Este es tu papá de Venezuela, este es tu papá de la corporación criollito. Orlando, aquí tienes el título. Papá, aquí tienes el título. Richard, ¿qué tienes que decirnos de este triunfo de Venezuela? Bueno, mira, lo que se esperaba. Nosotros también íbamos para acá a quedar campeones. Teníamos el material con qué y lo hicimos. Un saludo a toda mi gente de Yaracuy y a mi gente de Venezuela y en especial a mis hijas, Paola y Bárbara. Las quiero mucho, hijas. Luis Rojas, para muchos el más valioso de este evento. Qué importante es que Luis haya hecho el picheo en el día de hoy. Luis, ¿qué tiene que decir la Venezuela? Bueno, me siento muy bien de ganar este juego y bueno. ¿Y si te ha entrado a picharte y te lo hiciste? Sí, me ayudan a mí mismo y mis amigos me ayudaron a mí. Felicitamos a todos los organizadores de estos eventos por tomar en cuenta a los niños de nuestro país para vivir nuevas experiencias deportivas. Éxito para todos. Esto fue Béisbol Menor Online Internacional.